En primer lugar, quería... chicos, por favor, silencio. En primer lugar, quería decirles, para que nos tratemos de organizar solitariamente para el próximo teórico, para no dejar todo ese lugar embotellado, esperando la entrada al aula 20, porque hay gente que está bajando las escaleras y quiere circular hacia afuera. Yo les pediría que quienes llegan temprano, yo entiendo que todo el mundo quiere llegar temprano para conseguir lugar, porque esto está difícil. Pero bueno, que al menos vayan dejando un lugar o se agrupen hacia este lado y cuando se acerque el horario de la teoría, vean bajar, por lo menos despejen la bajada de la escalera. No usen la escalera como sitio de espera, ¿sí? Gracias. Bien. Perdón. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, le supongo que la van a estar grabando. Bien. Esta semana vamos a bajar un poco, a ver, vamos a situarnos en lo que estemos viendo. Comenzamos, dijimos que nuestro objetivo es ver a este hombre completo como unidad biopsicosocial, pero para poder entender cómo se desenvuelven los procesos fisiológicos dentro del organismo, no tenemos que poner los anteojos de verlo chiquito y analizar las células, características de las células, sí, para poder, una vez que tengamos analizado los principios básicos del funcionamiento celular, que tienen inherentes también los principios básicos de cómo se almacena la información genética, cómo esa información genética se traspasa de células progenitoras a células hijas, y nos va a permitir entender de qué manera la información pasa de progenitores a descendientes, es que la semana pasada analizamos... Chicos, yo les voy a pedir, por favor, silencio. Veníamos bárbaros, pero pasé diciendo estas dos semanas el grupo de alumnos silenciosos y respetuosos que tengo delante mío. O sea, tratemos de mantener esto. Yo entiendo las dificultades que conlleva este hacinamiento. También, antes de comenzar, voy a pedir que nos cercioremos que estén todas las ventanas abiertas, porque en el transcurso de la media hora se va haciendo difícil esto. Bien, entonces decía, la semana pasada nos introdujimos en lo que es el análisis de la célula como sistema, y vimos las estructuras de la célula, las funciones más importantes, y aquellas que hayan quedado sin analizar completamente por la falta de tiempo que tuvimos, por los inconvenientes del teórico del día jueves, los van a analizar y los van a ver más en detalle en las actividades que van a ver a lo largo del trabajo práctico de esta semana. ¿Qué vamos a comenzar a ver hoy? Disculpenme que voy a poner en silencio el celular. Vamos a ver de qué manera la información genera, o sea, cuáles son las etapas en las que pasa una célula a lo largo de su vida, y cómo hace esta célula para poder pasar la información genética de células hijas a células progenitoras. Por lo tanto, lo que vamos a comenzar a analizar es cómo se realiza el flujo de la información genética, ¿sí? Para lo cual vamos a ver a qué se refiere ciclo celular, ¿sí? Que es la suma de las etapas por las que pasa una célula, y dentro del ciclo celular, cuáles son las características y los tipos de división celular que conducen a la formación de células hijas. Para eso vamos a recordar los cuatro principios básicos que vimos la semana pasada que hacen a la teoría celular y a poder explicar todos los mecanismos que hacen a los seres vivos. Habíamos dicho que los organismos estaban todos formados por células, que las células provienen de otras células, que las reacciones de transformación de materia y energía se dan en el interior de las células y reciben el nombre de metabolismo, que es lo que van a trabajar esta semana, y algunos se echaron prácticos a la mañana, en el transcurso de la mañana, y que las células contienen la información hereditaria que se va a transmitir de células progenitoras a células hijas. Las dos premisas que yo tengo marcadas en amarillo, son las premisas que le van a dar la base a la clase de hoy. Vamos a estar trabajando esto, cuál es el mecanismo que me permite entender que las células provienen de otras células, y cuáles son las características principales para que podamos decir que las células contienen información genética, y esa información genética se traspasa de células madres a células hijas, y va a ser la que va a permitir que esa información genética se traspase de progenitores a descendientes. Y casi todas las explicaciones de estas dos premisas tienen que ver con las características del núcleo. Habíamos visto que el núcleo era un compartimiento importante dentro de la célula, y la importancia radicaba fundamentalmente en que es el lugar donde está contenida toda la información genética necesaria para que la célula funcione y para que es la misma información que se hereda de células madres a células hijas. Hablar de información genética, lo voy a repetir hasta que me canse, es sinónimo de funcionamiento y es sinónimo de herencia. Esta información genética se encuentra en un material químico, con una molécula química particular, que se conoce con el nombre de ADN, o ácido desoxirribonucleico, cuyas características químicas no vamos a ver hoy, sino que las vamos a ver la semana que viene, porque hoy vamos a dar características macroscópicas o generales que hacen a cómo está organizada la información genética. Cuando hablamos del ADN, sí. ¿Por qué ribo no es ARN, el ribonucleico? No, es oxirribonucleico, era... A ver, justo yo iba a decir lo siguiente, cuando estamos hablando de ADN, estamos hablando del cuarto grupo de moléculas orgánicas, ¿sí? Habíamos dicho que las moléculas orgánicas se dividían en cuatro grupos, hidratos de carbono, azúcares, lípidos, las grasas, proteínas, dentro de las proteínas habíamos nombrado un grupo muy importante que eran las enzimas que están dentro de las proteínas, y los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son dos tipos de ácido nucleico. Uno es este, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el otro que vamos a ver y vamos a presentar la semana que viene es el ARN, o ácido ribonucleico. Y el nombre de desoxirribonucleico o ribonucleico va a estar en relación al tipo de azúcar o de hidrato de carbono que va a formar parte de las unidades de ese ácido nucleico. No voy a decir más que esto, ¿sí? Para no introducir nombres, más nombres de los que vamos a poner hoy, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar la semana que viene. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Es el nombre de la azúcar. Bien. Este es el núcleo. Vamos a recordar algunas cosas. El núcleo está rodeado de una membrana, de estructura química similar a la membrana de la célula. Tenía poros, ¿sí? Esto es importante porque estos poros son los que van a permitir la comunicación entre el núcleo y el citoplasma de la célula. ¿Por qué? Porque en línea general, para hacer, para parafrasear la función del núcleo, yo podría decir que el núcleo contiene la información genética y esa información genética, ¿sí? Es el conjunto de instrucciones que le permiten en principio a la célula funcionar. Pero las estructuras, ¿sí? Que llevan a cabo el funcionamiento de la célula se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Y es lo que habíamos visto la semana pasada cuando nombrábamos, por ejemplo, retículo endoplásmico rugoso, fabricación de proteínas, retículo endoplásmico liso, fabricación de lípidos e hidratos de carbono, cuando decíamos mitocondrias, lugar donde se degradan los nutrientes para obtener energía y guardarlo en forma de ATP. Todas estas funciones que realiza la célula no las puede realizar sino está permanentemente leyendo las instrucciones que están en el núcleo. Por lo tanto, bajo un proceso que vamos a ver la semana que viene, estas instrucciones que están en el núcleo, que no pueden salir, son copiadas, llevadas al citoplasma, y en ese lugar sí se realiza la traducción de ese mensaje para que la célula pueda llevar a cabo el conjunto de funciones que tiene que realizar. Una pregunta, usted habló de las formas que también están en el núcleo y el citoplasma. ¿Es ir de vuelta? Es solamente, en realidad, ir de vuelta lo que tiene que ver simplemente a este intercambio de iones que puede haber que hacen al funcionamiento, al equilibrio del material, el citosol, digamos, de adentro y el que está en el núcleo. Lo que tiene que ver con la comunicación en cuanto al flujo de la información genética siempre es de núcleo a citoplasma. Esos poros, en realidad, lo van a entender la semana que viene cuando veamos qué son los poros, por dónde sale la molécula que se encargó de copiar los genes. Ahora vamos a introducirlo a esto de gen que se encarga de copiar la información genética y llevarla al citoplasma para que dentro del citoplasma se realicen las funciones. Voy a intentar entrar de la forma más sencilla posible y, en principio, con términos coloquiales para ir de a poco introduciendo los conceptos con los cuales nos tenemos que manejar para cuando hablemos del flujo de la información genética del núcleo al citoplasma. Otra estructura que hay dentro del núcleo, la voy a nombrar acá, así nos olvidamos, es el nucleolo. El nucleolo, pónganlo en algún ladito como para acordarse, pero vamos a ver el rol que tiene el nucleolo la semana próxima cuando veamos de qué manera la información genética pasa al citoplasma y en el citoplasma es leída y traducida para ser transformada en funcionamiento. Y esto que ven acá, que son todas como hebras, es el ADN. Por ahora, con lo que estamos mirando acá, voy a decir solamente eso. El núcleo, la membrana, poros, un nucleolo y el conjunto de toda la información genética, que son todas hebras, que están ahí, que forman parte del ADN o ácido desoxirribonucleónico. Bien, entonces, lo que sabemos hasta ahora y hemos venido repitiendo desde la semana pasada es que la información genética de las células eucariotas, aquellas que tienen núcleo, que son las que forman parte de todos los organismos vivos a excepción de las bacterias, se encuentra dentro del núcleo. Que esa información genética que está dentro del núcleo está contenida en una molécula química, que es el ADN. Que este ADN yo lo puedo conceptualizar como una macromolécula, una molécula compleja, que está asociada siempre a proteínas. O sea, el ADN, para su conformación química, es un ácido nucleico que se conforma como una macromolécula unida siempre a proteínas. Y no a cualquier tipo de proteínas. Es solo un tipo particular de proteínas, que reciben el nombre de pistonas. Que reciben el nombre de pistonas. Tenemos que adecuar a la realidad. ¿Se ven? Pistonas, así como suena con H. Es el tipo de proteína que está siempre, se encuentra asociado al ADN y ahora vamos a ver en un ratito cuál que función cumple, cuál es el rol que cumplen esas proteínas. Bien, y este ADN entonces, volvemos a repetir, yo esto lo machaco, va a entrar por repetición, va a ser la información genética contenida en el ADN va a ser la responsable de la aparición de las características morfológicas y funcionales de un individuo. Yo sé que cuando hablemos de información genética, siempre vamos a estar pensando en la información necesaria. ¿Va? Es que te venís muy para acá. Es porque se dejan muy bien grabar. Se supone que no tendría que pasar. Decía, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de información genética, entonces decimos, aquella información que está contenida en la molécula de ADN necesaria para que la célula funcione, y tenga el aspecto que tiene, y que cuando esa información se transfiere a células hijas y esas células hijas sean producto de una división celular que dé origen a óvulos y espermatozoides, va a ser esa información genética que va a posibilitar las características morfológicas y funcionales de un individuo. Bien. Estamos hablando de ADN, y cuando hablamos de ADN, ese ADN, en una etapa particular de la célula, en la que a ustedes en realidad más les puede sonar, cuando ustedes hablan de ADN seguramente va a estar muy asociado al concepto de cromosoma, ¿sí? El ADN se encuentra en los cromosomas. Y entonces cuando hablemos del ADN, nos tenemos que imaginar lo siguiente. El ADN, no vamos a hablar de la estructura química hoy, pero sí del aspecto general que tiene. Es una doble cadena, ¿sí? Una doble cadena, esta que está acá, esta que está acá, y esa doble cadena está enrollada sobre sí misma en forma de hérice, ¿sí? Y cuando este ADN forma parte del cromosoma, esta doble cadena de ADN está totalmente enrollada sobre sí misma y compactada, formando los cromosomas, ¿sí? Y dentro, a lo largo de los cromosomas, y por ende, a lo largo de la molécula de ADN, vamos a encontrar regiones particulares que se van a conocer como genes. Por ahora, lo vamos a introducir así. Un cromosoma contiene una molécula de ADN. Un cromosoma es una molécula de ADN. Esa molécula de ADN es muy larga, ¿sí? Y se encuentra enrollada sobre sí misma y compactada, conformando este cromosoma. Entonces, lo que decíamos recién es que cada molécula de ADN, esta que ven acá, está formada por una doble cadena, es fuertemente enrollada y plegada, siempre en combinación con proteínas, que son las que le van a permitir esta compactación, este enrollamiento, para formar parte de un cromosoma. De todas maneras, no se preocupen porque en las filminas que tengo más adelante lo vamos a ver esto en más detalle. Cualquier pregunta, levanten la mano, vamos atrás, repetimos, paso para atrás. Bien, estamos viendo las características de cómo está organizado el material hereditario. Eso es lo que estamos viendo como introductorio en el día de hoy. Cosa que nos va a servir para toda esta semana y para los contenidos de la semana próxima. Entonces, vamos, yo etiqueté algunas cosas para que vayan quedando como esquemas. En principio, un cromosoma es una molécula de ADN. Un gen va a ser una región de la molécula del ADN que contiene la información necesaria para, lo voy a decir en general ahora, la información necesaria para la aparición de una característica o una función. Después vamos a complejizar más en el hecho de que se pueda entender bien qué significa funcionalmente el gen. Pero en principio el gen es una unidad de información genética y esa unidad de información genética que es un segmento de ese ADN contiene la información necesaria para que en la célula se realice una función o aparezca una característica morfológica determinada. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada adelanté algunas cosas que tenían que ver? ¿Se acuerdan cuando hablamos de proteínas? Yo les dije que dentro de las proteínas había un grupo muy particular de proteínas que eran las enzimas. ¿Lo recuerdan? Que yo les dije que las enzimas eran proteínas que actuaban específicamente en las reacciones químicas y posibilitaban que cada reacción química se ve de una manera específica. O sea, que cada reacción química que se realiza dentro del organismo está mediada por una enzima que no interviene en la reacción que simplemente permita que la reacción se realice a la velocidad necesaria para que sea posible la misma reacción. Y entonces cuando uno habla de un gen uno habla de un segmento de ADN que tiene la información necesaria para la fabricación de una enzima y esa enzima va a ser la enzima necesaria que va a intermediar en la reacción que va a posibilitar una función o la aparición de un rasgo. Y el ejemplo que yo les había dado era el ejemplo del color de ojos. Entonces yo les decía cuando uno habla de genes y habla del gen color de ojos uno habla de un gen que tiene escrita la información donde dice el ojo será azul. Tiene información que ya vamos a ver de qué se trata esa información que cuando esa información se traduce en el citoplasma de la célula esa información va a conducir a que la célula fabrique una enzima determinada esa y solo esa. Y esa enzima producto de la lectura del gen que tiene información para el color de ojos va a ser la enzima por ejemplo si el gen vamos a suponer es un gen para color de ojos claros va a ser la enzima que va a intermediar la reacción química permitiendo que un sustrato X se transforme en un pigmento determinado que es el que le va a dar el color informado en el gen al ojo del sujeto donde se está expresando ese gen. ¿Es un azaroso o hay alguna parte? No. ¿A azaroso en qué sentido lo preguntaste? Bien, eso cuando en realidad no es azaroso hay leyes de la herencia que permiten entender según la información que tiene el padre y la información de la madre cuál va a ser la probabilidad por ejemplo del color de ojos del color de pelo y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver cuando veamos genética y herencia. No es azaroso. No, al contrario. El gen el gen tiene información para que se fabrique esa enzima. ¿Sí? Y entonces lo único lo que va a pasar en todo el acero va a pasar un proceso que va a ser que esa información se copie se lleva al citoplasma y la traducción de esa información que es hacer la enzima pirula ¿Sí? Sea fabricar esa enzima. ¿Sí? No es azaroso. El gen tiene información específica y esa información específica se traduce en la fabricación de una enzima específica. La enzima necesaria para que ese gen se exprese uno dice en biología. Si el gen es un gen de color para color de ojos oscuros más allá que no es el ejemplo adecuado porque es mucho más complejo pero podemos hablar de pelo oscuro y pelo claro sin hablar de toda la gradación de color de pelos que hay. Pelo oscuro y pelo claro y en realidad uno dice que ese gen tiene información para que se fabrique la enzima necesaria que va a posibilitar la aparición del pigmento que le va a dar color al cabello. ¿Sí? Lo que después vamos a ver más adelante es según el tipo de combinación entre la información entre la información del padre y de la madre lo que vamos a ver después es cuál va a ser el gen que se va a manifestar y cuál gen va a quedar oculto y se pueda manifestar en una en otra descendencia o en otras con los nietos con los bisnietos etc. una pregunta ¿hay un tiempo determinado en la comunicación de los cromosomas? Por ejemplo ¿es cuando nace el bebé o es cuando toda la vida tenemos una comunicación? No sé si la compañera pregunta si hay un tiempo desde el cual Claro ¿hay un tiempo determinado que es por ejemplo la etapa del desarrollo del bebé se produce el ADN con la comunicación de los cromosomas o no en toda la vida a ver esto comienza en el momento que lo vamos a ver en un rato también pero esto comienza en el momento en que un óvulo se une con un farmatozoide ese óvulo tiene información genética materna y el farmatozoide tiene información genética paterna en el momento no se produce la fecundación se unen los dos múlculos de la célula y esa primera célula huevocigota ahora lleva la combinación de información padre y madre que hacen la información genética ahora de ese individuo a partir de ese momento esa célula se va a dividir en dos entonces va a transferir su información genética a esas dos células hijas y así sucesivamente hasta que en un momento de etapa embrionaria comienza lo que se llama la diferenciación y entonces se van a leer dar lectura a genes que van a hacer que se empiecen a desarrollar diferentes tejidos esto empieza a ocurrir en la etapa embrionaria y concluye la diferenciación tenemos la etapa embrionaria los primeros tres meses de vida ¿sí? cuando tenemos un embrión de un centímetro y medio que es un ser humano en miniatura donde se diferenciaron absolutamente todos sus tejidos no maduraron no están maduros pero sí se diferenciaron se dio lectura a esa información genética y de esa lectura se fabricaron enzimas y fueron posibilitando todas las reacciones químicas necesarias para que se conformara y se desarrollara un ser humano en miniatura a partir de allí toda la vida de un individuo ¿sí? se van a estar dando lectura a los genes que están en las células de cada uno de nosotros permitiendo que el corazón funcione como corazón que el hígado funcione como hígado que el sistema digestivo funcione como digestivo etcétera etcétera ¿sí? eso va a depender ahora vamos a ver un poco que está regulada un poco esta lectura pero esta lectura comienza desde el momento que un hombro se unió con un espermatozoide ¿sí? ¿y hay profesora que se dice por ahí que hay muchas enfermedades son hereditarias? es uno habla de enfermedades hereditarias y habla de enfermedades congénitas uno habla de hereditario cuando uno recibió de la información genética de sus padres uno habla de algo congénito cuando esa alteración de la información genética se produjo durante el desarrollo de la vida embrionaria por factores externos ¿sí? pero que no tienen que ver con producto de herencia ¿sí? mutaciones que se producen durante el desarrollo embrionario ¿sí? pero que no son producto de genes heredados ¿sí? bien la dotación completa del ADN que se encuentra en el núcleo de cada una de las células de cada uno de nosotros ¿sí? la dotación completa de todo el ADN ¿sí? recibe el nombre de genoma o sea que el genoma es el conjunto de toda la información genética ¿sí? que cada uno de nosotros tenemos contenida en el núcleo de cada una de nuestras células y que contiene la información total y necesaria si se quiere para construir un individuo completo exactamente igual a lo que somos ¿sí? o sea que ya que venimos con esto el primer precepto importante que podríamos decir es todas las células de un organismo comparten la misma información genética ¿sí? o sea genéticamente a excepción de las células sexuales después vamos a ver qué características tienen todas las células que no son sexuales tienen la misma dotación de información genética ¿sí? ¿sí? ¿y si tiene la misma relación de información genética ¿sí? 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 bien pensé que no iba a aparecer bien esa tendría que haber aparecido así todo tendría que haber aparecido la compañera pregunta si la información genética es la misma ¿sí? ella pregunta con buen tino ¿cómo explicamos la diferenciación de tejidos a partir de una información genética igual? ¿esa es tu pregunta? bien en el transcurso embrionario en el desarrollo embrionario ¿sí? nosotros tenemos genes que están activos y genes que están inactivos la información es la misma en todas las células ¿sí? pero los genes que se copian los genes que se expresan en una célula son los genes que van a permitir las características diferenciales de esa célula respecto a la otra entonces voy a poner un ejemplo en la célula de la hipófisi hay una hay un gen ¿sí? que tiene información hereditar para que la hipófisi produzca una hormona que es la hormona del crecimiento ¿sí? y eso hace que permanentemente en nosotros en la etapa del crecimiento ¿sí? ese gen se esté leyendo se esté traduciendo y nuestra hipófisi esté produciendo hormona del crecimiento ¿sí? ahora bien si yo les digo bueno las células del músculo las células de la neurona las neuronas las células del epidermis ¿tienen el gen para fabricar hormonas de crecimiento? en base a lo que dije recién ustedes que deberían responder fuerte si yo les dije todas las células tienen la misma información genética vuelvo a preguntar el mucla la neurona la célula de la tiroides del ovario del testículo ¿van a tener el gen para fabricar hormonas de crecimiento? sí bien la información es la misma ¿cuál va a ser la diferencia? que ese gen va a estar activo solamente en las células de la hipófisis ¿sí? en las demás células va a ser un gen inactivo exacto pero ese prendido y apagado que vos bien decís se produce en la etapa embrionaria en la etapa embrionaria por otros genes también porque eso tiene un programa genético tenemos un programa genético que le indica a la célula qué genes se van a activar y qué genes se van a activar en el momento que se produce la disfrenciación ¿sí? ¿estamos? bien eso que ven ahí desperuchado son cromosomas ¿sí? cromosomas obviamente no vistos con microscopía óptica vistos con microscopio electrónico ¿sí? y observan ustedes ¿sí? agudizan un poco la vista que es algo así como un empaquetamiento de fibras ¿sí? como si un ovillo de lana estuviera totalmente compactado y enlazado dentro del cromosoma eso que están viendo ahí es una molécula de ADN que está compactada dentro del cromosoma ¿sí? y repito un cromosoma una molécula de ADN ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? en realidad cada especie tiene un número característico de cromosomas ¿sí? si mal no recuerdo el gato tiene 32 la papa tiene 20 paremos de contar todos tenemos un número diferente los humanos tenemos un número que es 46 en el núcleo de todas las células a excepción de las células sexuales tenemos contenidos 46 cromosomas y entonces ahora viene la pregunta si tenemos 46 cromosomas ¿cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula que no es sexual? ¿más fuerte? ¿está claro? 46 cromosomas si en un cromosoma hay una molécula de ADN en el núcleo de todas las células hay 46 moléculas de ADN ¿estamos? bien seguimos hablando de la organización del material hereditario el total de ADN entonces ¿qué? el total de moléculas de ADN de los cromosomas dijimos que eran 46 y este total de ADN si yo estirara las 46 estirara una molécula de ADN al lado le pego la otra y así le voy pegando la otra y le pego las 46 moléculas de ADN ese ADN mide 2 metros fíjense que las células las miramos con un metroscope óptico ¿sí? y los cromosomas con un electrón o sea que nosotros tenemos compactado dentro del núcleo 2 metros de información genética dentro de la molécula a ver no es para que se tengan que aprender que el ADN uno al lado del otro mide 2 metros es para que tengan en cuenta la cantidad de información genética que hay contenida en el núcleo de una célula y de qué manera se tiene que compactar esa molécula de ADN para formar parte de los cromosomas ¿sí? ahora bien estos 46 cromosomas ¿sí? los vamos a encontrar en 23 solamente en 23 tipos diferentes de cromosomas o sea que estos 46 se van a agrupar en 23 pares de cromosomas o sea que en el núcleo de cada célula hay 23 pares de cromosomas ¿sí? y esos 23 pares de cromosomas o sea dos unidades de cada uno tenemos el cromosoma 1 el 2 el 3 el 4 el 5 hasta el 23 ¿sí? todos en dotación doble de apares reciben el nombre de cromosomas homólogos no sé qué decir voy para atrás voy para allá donde estoy tapando ¿por qué se llaman cromosomas homólogos? homos igual ¿sí? y homólogos tienen que ver con que la información genética de un miembro del par es del mismo tipo que la información genética del otro miembro del par ejemplo en principio deberíamos saber o yo les debería transmitir que los genes ocupan un lugar específico en los cromosomas y ese lugar específico que ocupan los genes en los cromosomas es compartido por todos los miembros de la especie humana y si por ejemplo yo como para seguir con el ejemplo del color de ojos si yo dijese que el gen para color de ojos se encuentra en el cromosoma cívico ¿sí? me voy a anticipar algo porque después van a empezar a leerlo y van a decir este es un ejemplo que a mí me sirve porque a mí me sirve lo visual de estar pensando en ojos oscuros y ojos claros no es un buen ejemplo genético porque en realidad el color de ojos no está determinado por un solo gen vamos a ver más adelante qué características tienen ciertos rasgos que hacen que estén determinados por muchos genes porque en realidad más allá de ver ojos claros el otro día me trajo una batería por si se terminaba hola hola decía me fue la idea uno tiene que hacer todo con seguida que son solo ustedes teniendo que bancarse a hacer 3 millones en un aula esperando adelante hola 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 decía cuando uno ve color de ojos uno no solamente ve ojos claros ve ojos celestes azules verdes marrones negros grises y toda la grabación por lo tanto son más de un par de genes involucrados pero para mis ejemplos yo voy a estar trabajando como si en realidad hubiera un gen de ojos oscuros y un gen de ojos claros para no meter ejemplos de enfermedades que van a ser más difíciles de poder pensar y entonces yo decía si nosotros supiésemos que el gen color de ojos se encuentra en el cromosoma 5 esto significaría que en todos los seres humanos el gen para color de ojos se encuentra en un lugar específico del cromosoma 5 ¿se entiende? este precepto es el que permitió de alguna manera entender el proyecto genoma humano ¿si? el proyecto genoma humano fue el proyecto que en varios lugares del mundo permitieron la secuenciación de la información genética de todo el ADN decía que este precepto básico de decir que los genes ocupan un lugar específico en un cromosoma y eso es compartido por todos los sujetos de una especie hizo que se pudiera llevar a cabo el proyecto genoma humano en el cual en diferentes centros de genética del mundo fueron secuenciada la información genética de los aproximadamente 35.000 genes que componen el genoma de la especie humana y hoy hay un banco genético en el que se sabe exactamente cuál es la secuencia química que contiene cada uno de esos 35.000 genes y con eso se abrió la posibilidad de poder hacer terapia génica en enfermedades que eran de crónicas y con de corta vida en los individuos o dramáticas en la sintomatología que tenían y la emisión de sondas o secuencias químicas para posibilitar hacer los diagnósticos en genética entre otras cosas más más allá de todas las implicancias éticas que esto también ha conllevado el hecho de conocer esta información genética bien decía entonces que eran homólogos entonces porque cada miembro de un par tiene el mismo tipo de información genética entonces si yo en el cromosoma uno tuviese el gen para color de ojos el otro se ubicaría en su cromosoma homólogo y esto lo vamos a entender cuando bueno esto me permite también decir introducir otro concepto todas las células a excepción de las células sexuales como tienen 23 pares de cromosomas y ya les dije entonces que cada miembro del par comparte la información por lo tanto tenemos dos juegos de información genética 23 por un lado y 23 por el otro estas células que contienen 23 pares de cromosomas homólogos reciben el nombre de di de dos diploides dos juegos de información y ahora vamos a ver de donde sale esa información los dos juegos de información si se corresponden con 23 cromosomas que hemos heredado de nuestra madre combinados con 23 cromosomas que hemos heredado de nuestro padre por lo cual cada uno de los miembros de los 23 pares de cromosomas lo hemos recibido uno de nuestro padre y uno de nuestra madre somos la combinación de la información materna con la información paterna y esto que estamos que yo les estoy mostrando acá es lo que se recibe el nombre de cariotipo es la expresión visual de los cromosomas de un individuo esto se lleva a cabo en un laboratorio en el cual uno va a extraer información va a extraer cromosomas de una célula en particular y en realidad la forma más fácil de tener acceso a una célula es las células de la sangre entonces uno extrae sangre y de esta sangre uno va a ver que la sangre está compuesta por los huevos rojos los huevos blancos y claquetas los huevos rojos no tienen núcleo son células extremadamente especializadas que todo lo que hacen es llevar hemoglobina para transportar oxígeno hacia adentro y de oxígeno hacia afuera y los glúbulos blancos que hay de muchos tipos sí tienen núcleo con su información genética conjunta y lo que se usa en el laboratorio son los linfocitos entonces se extrae sangre esa sangre en realidad yo necesito que las células se estén dividiendo estén en procesos de división celular y ahora vamos a ver por qué porque en el momento donde yo voy a observar los cromosomas va a ser cuando las células se estén dividiendo y entonces saco sangre la centrifuga hago que decanten los glúbulos blancos me quito el exceso de glúbulos rojos les pongo una sustancia para que se empiecen a dividir o sea le doy un inductor para que se dividan los hago que se dividan tengo los tiempos establecidos de cuando yo sé que el cromosoma está en su en su esplendor respecto a la parte cuando están mucho más condensados pongo otra sustancia que detiene la división celular le meto un medio hipotónico aquel medio hipotónico era aquel que tenía poco soluto y mucha agua y si es hipotónico el agua va a entrar a la célula y la célula va a estallar y entonces hago estallar las células las por goteo las introduzco en un portaobjeto un cubroobjeto microscopio óptico visualizo los cromosomas visualizo los cromosomas les saco una foto esto se hacía antes antes se hacía esto sacaba una foto sacaba la foto y yo en el laboratorio la teníamos que recortar porque en realidad no es que dentro de las células tenemos ordenados así los paréntesis de cromosomas a ver si yo tengo alguna lo que yo observo es esto cuando yo saco sangre le agrego la sustancia para que se dividan le agrego la célula para que estallen los hago fijar el alcohol dentro de un cubroobjeto los miro y voy a encontrar que en el microscopio hay células que no estallaron que son estas y las que estallaron se quedaron todos los cromosomas juntitos pero están juntitos pero no ordenados como se los presenté acá estos cromosomas les sacábamos una foto los recortábamos y como hay un convenio preestablecido otra cosa importante es que no solamente compartimos que todos tenemos 46 cromosomas sino que el cromosoma 1 es el cromosoma que tiene el cromosoma 1 tiene un tamaño particular y una longitud particular y es la misma en todos y el cromosoma 2 tiene otra característica y es compartida por todos o sea cada uno de los 23 pares tiene una característica particular y está compartida por todos los sujetos de una especie ¿de cada uno de los padres? ¿de cada uno de los padres? ¿de cada uno de los padres y uno de los padres? ¿o no? exactamente acá vemos para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, 1 cuando los recortaba y los tenía que pegar los iba a ubicar de una misma convención en el cual ya sabemos cuál es el 1 cuál es el 2 cuál es el 3 lo que teníamos que es buscarlos en todos esos ordenarlos ¿sí? y los ordenamos del 1 al 22 ¿sí? este es el par 1 vamos a poner un supuesto no sé cuál de aquellos pero uno proviene de la madre y otro del padre par 2 uno de la madre otro del padre par 3 uno del padre uno de la madre ¿sí? los 23 pares están conformados por los 23 maternos y los 23 paternos ¿está muy claro? hoy en realidad está bueno porque la tecnología ha emitido programas o software en el cual uno mete la fotito y el software hace todo y lo que sale del otro lado de la pantalla es una impresión de esto que está acá ¿sí? bien decíamos entonces si tenemos que clasificar a los cromosomas vamos a decir que los cromosomas se clasifican en 22 autosomas y un par sexual todo lo que vamos a estar dando hoy son todos conceptos básicos para poder entender los temas que siguen autosomas ¿sí? o cromosomas somáticos y el par sexual los cromosomas los autosomas o sea los 22 pares estos de acá a este fíjense que están todos ordenados por tamaño ¿sí? si yo les digo entre el 1 y el 22 así a a modo intuitivo ¿cuál tendrá más genes? son igual la misma cantidad estoy haciendo esto para poder aclarar cosas para que empiecen a aclararse cosas la compañera dijo todos tienen la misma cantidad alguien más dijo que otra respuesta mi pregunta fue si yo tengo que comparar el 1 con el 22 ¿cuál tiene más genes? ¿la misma cantidad? ¿nos jugamos por la misma cantidad? ¿y en qué lo fundamentaríamos? yo te digo bueno a ver ¿por qué me fundamentarían que tienen la misma cantidad? perdón ¿qué 22 vendría a ser la suma del de cómo son más sexuales? no todas estas cosas las estoy haciendo porque yo sé que esto es difícil de entender entonces hago todas estas preguntas porque uno ustedes van creyendo que me van siguiendo y que están entendiendo todo y cuando yo pregunto esto ustedes se dan cuenta que no entenderán nada ¿sí? entonces como yo ya lo sé yo vuelvo atrás y aclaro a ver yo hace un rato dije una premisa y dije todas las células comparten la misma información genética pero dije eso todas las células tienen la misma información genética excepto las sexuales excepto las sexuales pero avisamos lo de las sexuales vamos a hablar de las sexuales y las dejamos por dentro de un rato pero acá tenemos estamos ahora en un lugar diferente de análisis porque ahora quiero que entiendan lo siguiente todas las células comparten la misma información genética y esa información genética está organizada en 46 moléculas de ADN que forman 46 cromosomas y que son cromosomas que están dispuestos de a pares 23 heredados del padre y 23 heredados de la madre son diploides porque la información genética de las 23 es similar a las otras 23 y hasta ahí vamos o sea que y otra cosa otro dato que di es que lo que se sabe hasta el momento para el proyecto de genomas humanos es que aproximadamente tenemos unos 35.000 genes 35.000 genes que eran cada género era una región del ADN y van a estar distribuidos en 46 cromosomas y ahora yo le pongo una foto y ven que hay cromosomas que son grandes y hay cromosomas que son chiquitos y entonces ahí vino y me pregunta ¿cuál el cromosoma 1 tendrá más genes que el 22? ¿será la misma cantidad de genes? ¿tendrá menos? ¿y por qué? ustedes deberían por razonamiento utilizar la información previa que yo les di para responderme pero la respuesta me la tienen que fundamentar entonces si ustedes me dicen que el cromosoma 1 tiene la misma que el 22 yo refluto ¿cuál es el fundamento? levanta la mano y vamos a acompañar a la que ya está bien eso era un tema ¿sí? la misma información genética unos activos inactivos pero cuando yo miro el cariotipo y no estoy pensando en un funcionamiento estoy pensando en la cantidad total no importa cuáles están activos o inactivos porque el concepto de activo o inactivo es el que me permite entender qué gen es el que se copia en esa célula para que la célula funcione como muscular y no funcione como cardíaca ¿sí? entonces nos olvidamos de la función y vamos y estamos analizando la información genética olvidándonos de la función la estamos analizando y decimos en principio todas las células comparten la misma información genética esa información genética está organizada en moléculas de ADN son 46 moléculas forman parte de los cromosomas y tenemos 23 pares de cromosomas heredados 23 del padre y 23 de la madre o sea que en el conjunto de los 46 debiera estar toda la información genética necesaria para que si yo quiero trasplonar una célula mía en otra persona en esa persona el bebé que se desarrolle sea idéntico a mí oveja Dolly cuando la oveja Dolly la clonaron ¿sí? le sacaron una célula mamaria embrionaria ¿sí? y se la trasplantaron más allá del proceso que no vamos a explicar ahora ¿sí? en otra oveja y esa oveja tuvo una ovejita y esa ovejita era genéticamente idéntica a la oveja Dolly o sea que en esas 46 cromosomas en los 23 pares está toda la información genética vuelvo a preguntar ¿cuál sería el fundamento para que ustedes me digan que el cromosoma 1 tiene la misma cantidad de genes que el 22? ¿no puede ser que se compactan distintos? ¿y los más compactados o menos? no ¿qué tiene de diferencia el 1 con el 22? es más grande yo dijiste que el más grande se encuentra por regiones exacto se encuentran por regiones la molécula de ARN hay regiones o sea lo que tampoco dije es cuánto puede tener de largo esa región esa región puede ser muy pequeña o muy larga independiendo de qué tipo de enzima sea la que va a producir ¿sí? y a veces no toda a veces no toda la información que está en el cromosoma es información que se transforma en genes o sea los genes están impuestos a lo largo ¿todos tienen la misma cantidad de regiones? no tiene que ver con mi pregunta yo creo que no porque no ¿cuántas características para poner en un cromosoma? no puede ser exacto para cada uno pero no a ver yo les voy a dar otro ejemplo a ver otro ejemplo y ver si con el ejemplo lo pueden sacar ahora les doy la palabra hay ciertos síndromes ¿sí? que derivan de una mala distribución de los cromosomas en el individuo que se ha originado ¿sí? y hace que ese individuo en vez de tener dos miembros de un par tiene tres ¿sí? y el ejemplo es la trisomía del par 21 el síndrome de Down ¿sí? este es el par 21 fíjense lo chiquitito que es el 21 ¿sí? y esta estos individuos que tienen tres cromosomas 21 y no dos como se esperaría ¿sí? son viables o sea que el desarrollo emplorario se puede producir nacen se pueden desarrollar es más tienen hoy por hoy en base a la medicina tienen altas expectativas de vida ¿sí? porque las características genéticas de estos individuos por tener tres pares hay problemas en la lectura de los genes y hay genes que se empiezan a leer mal y tienen problemas congénitos problemas de sistema fictor y fundamentalmente el mayor problema que tiene el síndrome es el retraso cognitivo ¿sí? pero es un síndrome o sea es una alteración genética que permite la viabilidad del embrión que contiene esos tres ejemplares de cromosoma 21 que es muy pequeñito hay otras trisomías por ejemplo esta es la trisomía del par 1 del par 3 la del par 5 que son trisomías ¿sí? que cuando se originan en un individuo por una mal por un problema que en algún momento quizás vayamos a ver no sé si hoy o el jueves ¿sí? hace que el individuo tenga 3 esas trisomías de esos individuos se traducen en embriones no viables son parte de los abortos espontáneos que se producen casi todos los abortos espontáneos son debido a alteraciones genéticas que hacen no viable el embrión y precisamente la mayor característica que tiene es que este cromosoma es muy grande ¿sí? y entonces si es muy grande ¿qué va a ser? ¿qué va a tener de diferente respecto al 21 que es chiquitito? fíjese que el 21 que es chiquitito trae retardo cognitivo problemas cardíacos digamos todo lo que tiene más pero ¿por qué es fundamental? no es porque es fundamental todos son fundamentales porque tiene más genes porque el cromosoma 1 es un cromosoma grande tiene muchos genes y entonces como tiene muchos genes está comprometida la información mucha información genética y eso lo hace inviable a ese embrión el 21 ¿sí? no es que uno sea importante obviamente que es importante fíjense ustedes que es tan importante que cuando está en dotación triple ¿sí? aparecen las características sintomatológicas y morfológicas de sin humedad pero no pero no es inviable ¿sí? a la aparición con vida de sin humedad entonces los genes perdón los cromosomas se diferencian en la cantidad de información de acuerdo al tamaño que tenga ese cromosoma ¿sí? y aloje si segmentos de información genética o unidades o genes es mayor número que otros cromosomas ¿se entiende esto? había dos convenios de ustedes que habían levantado la mano hace un ratito ¿se entiende esto? ah, qué feo cuánto silencio la información genética es la misma está organizada en cromosomas todos los cromosomas son diferentes de esos 23 pares y la cantidad de información genética que contiene cada cromosoma es diferente los cromosomas grandes tienen más información genética que los cromosomas pequeños el cromosoma 1 tiene más gen esos genes que están en el 1 pueden decir dan otras características al organismo exactamente el proyecto genoma humano identificó cuáles son los cromosomas cuáles son los genes que están uno al lado del otro en el 1 cuáles son los genes que están en el 2 cuáles son los genes que están en el 3 identificó el lugar porque no es solamente que el gen ocupa un lugar específico en el cromosoma no solamente en un número de cromosomas determinados sino en específicamente en qué región del cromosoma se encuentran los genes y hoy por hoy muchas enfermedades